Este es el nuevo rastrogero diesel, doble cabina, dos puertas, creado especialmente para el campo y la ciudad. El nuevo rastrogero diesel tiene amplia caja de carga y en su doble cabina capacidad para cinco personas en lucroso y confortable interior. Y el tradicional, popular y económico motor gasolero que con toda seguridad le dice, no se ahogue en nafta, sálvese con gasoil. El nuevo rastrogero diesel, doble cabina, dos puertas, es la nueva versión del campeón de los utilitarios.